Bienvenidos al Micronoticiero. En cinco minutos conocerán los hechos que se convirtieron en noticia en las últimas horas. Dirige Rubén Darío Cardona. Iniciamos. Una de las actividades que se reiniciaron el día de ayer fue la reapertura precisamente de los centros comerciales. Hay unas condiciones especiales que el gobierno municipal de Cartago expide para estas entidades. Apertura de centros comerciales. Restricciones. Tener un máximo de aforo del 30%. Manejar el distanciamiento social de dos metros en las filas y en lugares de ingreso. Exigir el uso de elementos de protección y mantener estrictas medidas de higiene en todo el lugar. Garantizar que las zonas comunes sean solo de tránsito. No habrá actividades de aglomeración ni recreativas dentro del centro comercial. Velar para que todos los establecimientos comerciales al interior garanticen los debidos protocolos de bioseguridad definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social de acuerdo a la actividad que cada uno desarrolle. Si sufre usted un accidente de tránsito, llame. Consulte sin costo al grupo jurídico SAT, que son expertos en temas de accidentes de tránsito. Llámelos al 317-475-3482 o al 322-687-7011. Están ubicados en la carrera quinta 12 a 45, oficina 204. Expertos en accidentes de tránsito. Mucha atención que en el mismo video el gobierno municipal habla de cómo se puede trabajar el tema de los protocolos de bioseguridad en el municipio. Protocolos de bioseguridad. Todas las actividades autorizadas por el decreto nacional deben registrar los protocolos de bioseguridad ante la Secretaría de Salud. De lo contrario, no puede aperturar. Con formación de equipo Casa COVID. Se conformará un equipo interdisciplinario compuesto por la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Espacio Público, Policía y Tránsito, con el fin de identificar infractores a las medidas de aislamiento preventivo. Habrán medidas pedagógicas inicialmente, pero si no acatan protocolos, se sancionarán económicamente. Porque el progreso es contigo, Cartago. Alcalde Víctor Alfonso Álvarez. La iglesia, los obispos, la conferencia episcopal hacen una denuncia fuerte contra el presidente de la república. Dicen que no le han querido parar bolas para reabrir los templos. Y oiga lo que dice uno de sus miembros. Pensar, y lo digo en altavoz, que es más peligroso estar en una iglesia con los debidos protocolos, que en una peluquería o en un medio de transporte público. Esto es o ignorancia o mala fe. ¿Por qué a los demás sí y a nosotros no? Importantes gobiernos del mundo consideran los servicios religiosos como servicios esenciales. Pero en Colombia somos lo menos importante. El presidente no nos ha mencionado ni una sola vez en sus múltiples alocuciones desde que empezó esta pandemia. Pareciera que los creyentes no existiéramos en Colombia. No entendemos al presidente. Creíamos conocerlo. Pero nos equivocamos. La alcaldía de Cartago y otras entidades firmaron con la gobernación un pacto para reabrir el comercio, para reabrir la actividad financiera en todo el departamento, incluido el municipio de Cartago. La Cámara de Comercio participó de la actividad. Hoy fue una reunión muy productiva, donde estuvimos acompañando al secretario de Desarrollo Económico, el doctor Pedro Bravo, al alcalde del municipio de Cartago. Estuvimos presentes como institución. Firmamos un pacto por la reactivación económica de la región, no solamente del norte del Valle, sino de todo el Valle del Cauca. Fue una reunión muy productiva, donde quedaron unos compromisos muy claros. También contarles un poco lo que estamos haciendo como Cámara de Comercio, en alianza con las administraciones municipales del norte del Valle, donde queremos que nuestros empresarios implementen los protocolos de bioseguridad, donde tenemos un programa que se llama Empresario Bioseguro, donde les estamos haciendo todo el acompañamiento para la implementación de este protocolo. Mucha atención que se presentó un incendio en el municipio del Caiba, en plena zona céntrica, a 50 metros nada más de donde se presentó hace 18 meses la calamidad que destruyó varias viviendas y dejó una triste historia para ese municipio de la cordillera. Hoy este incendio fue controlado afortunadamente a tiempo por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de esa localidad y no hay que lamentar víctimas en esta oportunidad, pero sí pérdidas materiales. El aguacero que cayó en la tarde de hoy dejó las vías de Cartago inundadas. Una de ellas fue la calle Cuarta con Carrera Cuarta, donde recientemente contratistas de la CBC entregaron la obra, que ha tenido muchos señalamientos por la comunidad por un posible hundimiento que se veía allí. Y pues hoy fue una inundación fuerte que el agua se le metió a la gente a las casas. Estas son imágenes precisamente que nos envían nuestros seguidores a través de las redes sociales. Para la ampliación de cada una de estas noticias ingrese a www.elnortehoy.com y siga nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Aquí los esperamos. ¡Feliz noche!